...contra este país, dan ganas de volverse realmente un revolucionario, un rebelde. Sus rostros son recordados, pero no necesariamente por su exitosa labor en el Congreso de la República. Aún así, buscaron tener representación en el Parlamento Andino, pero sus aspiraciones se vieron truncadas. Yo por lo menos creo que el pueblo peruano ha sabido castigar de alguna forma esas malas maneras, esos malos modales y esa forma tan poco productiva de utilizar la curul parlamentaria. Cecilia García es una de las congresistas que venía realizando una fuerte campaña por ocupar una de las cinco plazas para el órgano parlamentario regional, pero los resultados oficiales de la OMP han sido negativos para ella. Recordemos aquí una de sus últimas participaciones en el Pleno del Congreso justo el Día de la Mujer. No todos los hombres son malos, pero tampoco todas las mujeres son buenas y prueba de ello es de que usted cada día, señora Mirta Vásquez, va quedando como la peor presidenta del Congreso de la historia. Este es el acoso político de mujeres contra mujeres, de mujeres que solamente vienen a lamerle las botas a un gobierno que está de espaldas a la realidad de la violencia de las mujeres. O cuando le declaró la guerra a las entidades bancarias usando términos que fueron calificados como incitadores a la violencia. Los bancos son unos terroristas, la banda criminal son ustedes, ustedes los bancos. Cuando la gente le dice, oye BCP, en Puno, te quemo tu oficina miércoles, te quemo tu oficina. No está bien, pero ¿quiénes generan esto? Sin dejar de lado que Jacqueline Cecilia García Rodríguez tiene una denuncia en el Ministerio Público interpuesta por el RENIEC por presunta falsedad genérica por contar con dos DNI con información diferente. Más allá de sus temas con la justicia, yo creo que el balance del desempeño de la señora García a lo largo de este año ha sido deplorable. Es una persona que le gusta agraviar, insultar, ofender a sus adversarios y sobre todo no guardar las formas ni siquiera parlamentarias. José Luna Morales, el hijo del fundador de Podemos, también habría tentado prolongar su inmunidad parlamentaria, pues gracias a esta prerrogativa no fue detenido junto a su padre por el caso Los Gámpster de la Política, organización criminal en la que también es investigado. Esto es un tema completamente político, están buscando desviar la atención de lo que va a pasar el día lunes. Si una fiscalía dice, la cuarta, la fiscalía de Lima, dice que no ha habido ningún hecho irregular en el caso OMPE, ahora la hipótesis fiscal de la fiscal Sánchez, la fiscal Sandra, es que supuestamente han hecho eso por mi padre para poder copar y poder sacar beneficios. Entonces eso se le cae por los suelos, se queda sin hipótesis. Los alcances de la inmunidad son las mismas prerrogativas que tienen también los parlamentarios andinos y eso solamente ocurre en el Perú teniendo él asuntos pendientes con la justicia, lo que además le escuché decir en alguna oportunidad no va a tener ningún inconveniente en poder comparecer ante la misma y dar respuesta a todo lo que ella le está reclamando. De tal manera que en el caso de Podemos ya eso termina y se agota como una aventura política en vista de que no pasarían en la valla electoral y por lo tanto cada uno vuelve a ser un ciudadano común y correo. Guillermo Aliaga, Zenaida Solís, Omar Chejade y César Combina también figuran en la lista de congresistas que no irán al Parlamento Andino. Gracias por ver el video.